¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Quiero utilizar este vídeo para deciros que a partir de ahora este canal va a cambiar. Va a cambiar para bien. A partir de ahora el principal enfoque va a ser transformar tu vida financiera. Para que puedas vivir el estilo de vida que es absolutamente ideal para ti. He estado fuera durante todos estos meses porque he estado trabajando con una empresa muy muy potente. Sigo trabajando con ellos así que lógicamente por motivos de privacidad pues no puedo compartir nombres ni nada pero es la clase de empresa que tiene gente que es muy poderosa, que está muy muy conectada y que ganan una absoluta burrada de dinero. El año pasado generaron más de un billón con B en ganancias. Y es gente que si te digo nombres los conoces. ¿Te estoy diciendo esto para chulear? Sí, pero no te lo estoy diciendo solo por eso. Soy humano, ¿vale? Y he dado un paso delante en mi vida del cual me siento pues extremadamente orgulloso. Pero también te lo estoy diciendo porque ahora tengo acceso a estrategias que generan mucho mucho dinero que la mayor parte de gente pues no sabe no las conoce y las voy a compartir contigo. ¿Con qué propósito? Con el nuevo propósito de este canal. Traerte libertad. La libertad de vivir como tú quieras. De que ganes dinero como tú quieras, en tus propios términos. De que trabajes cuando tú quieras y donde tú quieras. Sin sin jefes, sin ir a la oficina o trabajar en una oficina si no es lo que quieres sin que estés en trabajos que te hagan sentirte infeliz, ¿vale? De que puedas viajar cuando te dé la gana de que puedas tomarte las vacaciones que quieras, la cantidad de vacaciones que te dé la gana, donde tú quieras y sin que el dinero sea absolutamente ningún problema para ti. Porque la manera más fácil de conseguir vivir tu vida ideal es a través de la abundancia económica y así es como este canal te va a ayudar. A que tengas abundancia económica. A que el dinero no sea un problema para ti. A que puedas comprarte lo que te dé la gana sin mirar el precio o a ver si te lo puedes permitir. Para que puedas, si quieres, pagar unas vacaciones a lo mejor de puta madre para toda tu familia y que tú las puedas pagar por completo. O sea, imagínate, imagínate por un momento qué bien te haría sentirte eso. ¿Cómo te mirarían tus padres o la gente que te quiere? Bueno, así es como te quiero ayudar. ¿Y cómo te voy a ayudar a conseguirlo? Bueno, te lo voy a decir ahora mismo. Pero antes de que te lo diga quiero dejar una cosa muy, muy clara. Sé que hay mucha gente en internet que te vende mucho la moto, que te hacen un montón de promesas y te dicen cosas muy bonitas y después les tienes que pagar un tocazo de dinero y no te cambia la vida. Bueno, este canal no va a ser así. Voy a ser brutalmente honesto contigo y te voy a decir las cosas tal y como son. Tanto lo bueno como lo mal. No voy a compartir nada contigo que yo no tenga la absoluta certeza de que te va a traer resultados. Y tienes mi palabra en esto. No me creas si no quieres pero esto va a ser así. Porque el trabajo y lo que voy a compartir en este canal para mí no va a ser algo solo profesional, sino también va a ser espiritual. En el sentido de que voy a utilizar esta plataforma para ayudar a los demás. Ayudarlos en aquello que yo considero que es lo que la mayor parte de nosotros queremos profundamente. tener la libertad y la abundancia económica para vivir la vida como nosotros nos da, como nos da la gana, como realmente queremos. ¿Cómo lo vamos a hacer eso? A través del contenido que voy a publicar en tres sitios. En este canal de YouTube, en mi Instagram y en Facebook. Así que si quieres sígueme en estos sitios, en estos tres sitios. Y el contenido que voy a publicar va a ser por ejemplo, estrategias para ganar dinero de una manera fácil, rápida, que no requiera mucho riesgo para ti y que no requiera mucho, mucho tiempo. También vídeos de hábitos simples que te hagan convertirte, que te ayuden a convertirte en un ganador y de una manera rápida. Vídeos que te ayuden a romper literalmente la prisión de lo que supone un tipo de vida normal. De que no seas un normalucho, pero que te conviertas literalmente en un ganador y en el héroe de tu propia vida. Vídeos que te ayuden a romper los malos hábitos que te mantienen atado a una circunstancia que no te hace feliz. Y contenido que tanto de una manera pequeña o grande te ayuda a dar un paso adelante, a vivir la clase de vida que vivirías si el dinero no fuese absolutamente ningún problema para ti. Si tuvieses una absoluta burrada de dinero. Lo que me haría un montonazo de ilusión, lo que me llenaría verdaderamente el corazón es que dentro de unos meses, o en un año, o en dos, recibiese un mensaje tuyo diciéndome algo así en el estilo de Frank, eh, muchas gracias por lo que has compartido, esto que compartiste conmigo, estoy ganando ahora online 5.000, 10.000, lo que sea, ¿sabes? Una buena, buena cantidad de dinero y me ha cambiado la vida por completo y estoy viviendo exactamente la vida que siempre he deseado. Eso, cuando recibo un mensaje así, tuyo, voy a tener la certeza de que he cumplido el objetivo que estoy comenzando hoy mismo en este vídeo. Así que, mantente al tanto para el vídeo, el próximo vídeo que vendrá en unos días, esta próxima semana y te mando un abrazo muy, muy grande.